La persecución policial en San Martín de Porres terminó con la captura de dos prontuariados delincuentes denominados los despiadados de Pedregal, quienes a bordo de una mototaxi azul y oro provistos de una pistola cargada con ocho balas se encargaban de asaltar a cuanto transeúnte se cruzaba por su camino. Los hechos ocurrieron en la cuarta cuadra de la avenida 10 de junio, muy cerca al concurrido megacentro Caquetá. En su recorrido, los delincuentes robaron seis celulares y dos billeteras. Botín que fue incautado por miembros de la Policía Nacional, una vez culminado el operativo. Pedro es uno de los agraviados y narró lo sucedido. Uno viene con el arma de frente y me apunta hacia el rostro y me dice no te muevas y me rastreía la pistola justa aquí en la cara. Y yo lo estaba mirando, y el otro me... ya dice que me robe, pues me empezó a bolsiquear, todos me sacaron mis cosas. Se dio mi celular. Grande fue la sorpresa de las autoridades al descubrir que el arma con el que los delincuentes amenazaban a su víctima estaba registrada a nombre de la Policía Nacional del Perú y que tres semanas antes había sido registrada como robada tras un violento asalto a un suboficial. Es una pistola marca CZ con ocho balas. Esta arma ha sido robada el día 7 de noviembre, hace pocos días, a un suboficial de la Policía Nacional del Perú en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los detenidos responden a los nombres de Gualdir Junior Malmamorón, de 22 años, el cual fue herido de vale en la pierna izquierda y conducido hasta el hospital Cayetano Heredia. El otro es Renzo Roncal Salomé, de 26 años, quien días atrás había alquilado la mototaxi y prometido a su madre iniciar una nueva vida dentro de la legalidad. La suerte de los asaltantes terminó con la presentación de Renzo Roncal Salomé, quien ahora se encuentra detenido en la dependencia policial a la espera del proceso fiscal. El acusado tendrá que sumar a las dos denuncias por robo agravado que pesan en su contra, la de posesión de armas por la que además será también denunciado.